This is the remix, ah, dímelo Benny, dímelo Priscila Sé que no es fácil el tiempo que estamos viviendo ahora Estate contento que esto no es peor que el Ebola Yo pongo mi mirada en Jesús, en mi libro del virus en la cruz Ok, ok, déjame decirte que este virus pasará Confía que su luz de nuevo resplandecerá Porque hace dos mil años lo venció en aquella cruz Su nombre es Jesús Jesús sana, Jesús salva, Jesús ama, Jesús calma Tenemos victoria en su nombre de la gloria Jesús ya venció todo lo que ella ora Todo esto lo llevó en la cruz y ahora somos libres en el nombre de Jesús Levan, chi, amor, glorifico, no mide aquí el hiki en nuestra luz Jesús es más fuerte que el virus y la muerte Solo Él puede salvarte, no es cuestión de suerte Jesús es más fuerte que el virus y la muerte Solo Él puede salvarte, no es cuestión de suerte Si tengo fiebre y tos, no pasa na' Porque tengo a mi Dios, quien sanará Mejor medicamento que la abrasión Ven, vamos a orar y Dios hará tu petición Más fuerte que el virus, más fuerte que todo Ahora es el tiempo de buscar a Dios Deja atrás el afán Dios para ti tiene un plan Yo mucho no lloro, pero cuando lloro yo siempre le oro Pa' que me dé las fuerzas como la de un toro Se fuerte mi hermano, levanta la mano, adora al soberano Ahora we're confined inside our walls Feel like the virus has trapped us all A time like this we all feel weak We'll listen to words and then rethink When the world feels like it's upside down Easy God's words can turn it around It takes a will and a lot of faith And that is the price that we have to pay Jesús es más fuerte que el virus y la muerte Solo Él puede salvarte, no es cuestión de suerte Jesús es más fuerte que el virus y la muerte Solo Él puede salvarte, no es cuestión de suerte Jesús es el único que te va a llenar tu alma Ningún romero, ningún artista, ningún famoso Nadie en el mundo No puede llenar el vacío que tenga dentro Jesús es más fuerte Si yo libro a David de batallas mil Me librará a mí de un virus inútil Si se levanta una fiebre dentro de mí Confiaré en él, no temeré ni un velo Escucha esto Nosotros con Cristo estamos más fuertes A mí no me da miedo ni la muerte Esto, brother, no se trata de suerte La Biblia te lo advierte Ven y me dijo, rompe la pista Carlitos me dice, bro, no insistas Si yo te digo a ti Ven con Jesús pa' que el virus tú resistas Jesús es más fuerte que el virus y la muerte Solo Él puede salvarte, no es cuestión de suerte Jesús es más fuerte que el virus y la muerte Solo Él puede salvarte, no es cuestión de suerte Jesús es más fuerte Muchos niegan su existencia Pero en cojo se sanó Dime, ¿no ves la evidencia? El virus salió del laboratorio El mundo está lleno de agobio Te doy mi testimonio Me dio mucho más fuerte que este microbio Yeah No temas más Él es tu fuerza Aunque el mundo revuelto está en tu corazón Ten paz El drama del diablo es el temor Pero Jesús, Cristo al terror Jesús es más fuerte que el virus y la muerte Solo Él puede salvarte, no es cuestión de suerte Jesús es más fuerte que el virus y la muerte Jesús es más fuerte que el virus y la muerte Solo Él puede salvarte, no es cuestión de suerte Esto es más fuerte que todo Más fuerte que el virus Más fuerte que la muerte Esto es lo único que vive To the remix Esto es candela para la gente que tiene miedo Jesús el único más fuerte Nos fuimos